Sede de la presidencia de la Junta de Galicia, en el pazo de Rashói, Santiago de Compostela. El presidente de la Junta Duarte con sus dos hijas. Necesito que Ángel me ponga al día sobre el intento de moción de censura. Macbeth, tanto Shakespeare como nosotros, habla de la corrupción, de la ambición, del exceso de poder, que la ambición de poder que te lleva a la locura y con ello a cosas terroríficas. Muy actual, ¿no? Yo creo que siempre que tienes un Shakespeare al alcance de la mano hay que ir corriendo a por él. Yo lo haría. Es una función que, desgraciadamente, está de rabiosa actualidad porque no creo que deje indiferente a nadie, no nos hemos inventado la función. Ya la escribió hace cuatro siglos William Shakespeare y sigue de vigente actualidad de una manera brutal. Dijeron que tu hijo será presidente. Nosotros en esta ocasión hemos colocado al general escocés en la Escocia medieval, lo hemos colocado en la España y en la Galicia actual. Y en lugar de ser un general que vuelve victorioso en mil batallas, es un político de baja estofa que vuelve victorioso también de otras batallas.